Hola a todos, soy Noelia de Guasia Maspilosa y hoy os traigo algo un poquito diferente para esta temporada de comuniones. Se trata de un cuadro de recuerdo de mi primera comunión. Bueno, normalmente solemos hacer los álbumes de firmas o álbumes de fotos, pero nunca un cuadrito para poder poner una foto de la niña o incluso en el candy bar. Y bueno, pues esta es mi propuesta para esta ocasión. Este recortable de aquí que viene con la niña, ahí es donde yo le pondría la foto de la niña o si queréis ponerla más grande, podéis hacer un poco la composición ya como queráis para el uso que le vayamos a dar. En este caso, aparte de colgarlo, nos va a dar servicio en un candy bar, entonces creo que queda súper bonito. Y además, pues es bastante vistoso. Así que no me enrollo mucho más y vamos a ver cómo lo hago. Para hacer nuestro marco recoratorio de comunión, vamos a necesitar, o yo voy a usar, la silueta flor de almendro de Cora. Un marco, a ser posible de estos que tienen un poquito de volumen. Unos chipoas también de flor de almendro. Voy a necesitar también una de las etiquetas de estas redonditas que vienen en paquetes de Cora Project. Evidentemente, recortes de comunión, en este caso de niña, de la colección de comunión de Cora. Pegamento, evidentemente. Unas letras con el nombre del niño o de la niña, en este caso. Un papel de la colección un poco neutro. Yo en este caso he elegido este porque me gusta mucho el collage que hacen los diferentes tipos de papeles. Y pintura o rotuladores. Y con todo esto vamos a crear un precioso cuadro de recuerdo de primera comunión. Vamos a empezar pintando todos los elementos que necesitamos para crear este cuadro. He seleccionado para pintar esta flor, diferentes tonos de rosa y blanco y beige, un poquito a juego con los colores de la colección. Vamos a sacar la silueta de aquí y nos vamos a guardar el cartón que viene con la silueta porque lo vamos a usar también. La silueta viene en tres partes. Viene la flor grande y la flor pequeña y los pistilos de la flor. Vamos a empezar por la flor grande. Vamos a hacer como una especie de degradado. Me voy a colocar por aquí una flor de la colección para usarla de referencia. Y veis que no es muy rosa. Pero bueno, esa es la capa de exterior. Vamos a darle aquí a esta capita. Lo primero que vamos a hacer es un pequeño degradado. Voy a usar primero la pintura más oscura para darle aquí un filito. He preparado aquí para la primera parte un trío de colores. Un rosa más fuerte, otro más intermedio y el beige. Y lo que vamos a hacer es un degradado pasando de unos a otros. Empezaremos por el más intenso. No le quiero dar una capa muy grande para que no tenga mucho protagonismo el color más fuerte. Porque la flor es más clarita. Y echaremos una capa lo suficiente para que no esté absorbida del todo por la madera. Acordaros del borde también. Ese ya que quede pintado. Muy bien. Y ahora descargamos aquí un poco. Limpiamos el pincel. Y nos vamos con el rosa. Y vamos a pintar también una capita. Y lo que vamos a hacer es ir dando toques. Como veis los estoy dando sobre todo en horizontal. Si vemos que me falta gris sin limpiar. Gris, perdón. Del más oscuro sin limpiar. Le voy dando esos toques para que se vaya fundiendo. Y ahora volvemos al rosa. Volvemos a limpiar el pincel. Incluimos ahora el más clarito. Vuelvo a pintar en el rosita. Y así vamos dando toques hasta que nos guste el degradado. De vez en cuando vamos limpiando el pincel. O podemos tener incluso un pincel para cada color. Es un trabajo que lleva su tiempo. Sobre todo para ir unificando colores. Pero luego el resultado queda muy bonito. ¡Gracias! 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 Ya tengo las dos flores decoradas, como veis una ha quedado más oscura, otra más clarita y en el centro justo donde van nuestros pistilos, tal y como tiene la flor original, le ha dado un poquito más oscuro. Y estaba pensando que esta piecita de aquí le podemos poner vinilo termoadhesivo de Cora para darle un toque un poquito diferente. Así que voy a buscar el vinilo y lo ponemos. Voy a usar el vinilo glitter cobre. Ya me he recortado un trocito que sea suficiente para los pistilos y la posición da un poco igual porque como ya se ha borrado la marca donde iban, nos va a dar igual. Así que estoy esperando a que se me caliente la planchita, que ya está. Y ahora simplemente vamos a poner el glitter encima y vamos a colocar la plancha y vamos a moverla de forma que se nos pegue todo el vinilo a la superficie de madera. Una vez que ya tengo las tres piecitas, esto es el tiempo que le quedáis dedicar con el cúter e ir cortando y bueno, ya os digo, el tiempo que le queráis dedicar a forrarlo con el vinilo o simplemente lo podéis pintar también. Bueno, pues vamos a montar nuestra flor. Como veis se ha combinado un poquito al echarle la pintura, no me importa porque así cogerá un poquito de volumen. Aquí todavía se nos ven algunas marcas de cómo debe de ir, así que voy a ir buscando el dibujo original para colocar nuestra pieza. Y ahora con un poquito de pegamento, pues pegamos una pieza a la otra. Una vez que ya tenemos nuestra flor terminada, vamos a seguir con el pintado que nos queda. Así ya aprovechamos las pinturas. Tenemos que pintar las letras del nombre, tenemos también los chicoas de flor de almendro. Esto los vamos a pintar con rotuladores y también a la plaquita, pues bueno, voy a darle una mano de pintura para que no quede el color madera. ¡Gracias! 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 Para las flores más chiquititas, pues vamos a usar otra tética que es pintar con rotulador. Vale, tengo estos rotuladores que más o menos tienen el color de la flor. Voy a unir este un poquito más clarito. Ahí. 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 os acordáis que os dije que no íbamos a tirar el chipboard donde venía el cartón donde venía la silueta porque la vamos a usar de base y la vamos a forrar con este papel aquí en este papel como veis como es un tipo collage pues bueno, en el dibujo que más os guste pues ahí plantamos y colocamos nuestro chipboard para que al forrarlo pues se nos quede la parte del papel que más nos guste así que lo único es echar cola y forrar como cualquier otra cosa como cualquier cartón o cualquier tapa que hemos hecho en este como hacemos siempre como veis estoy usando el nuevo pegamento la nueva cola de cola la Magic Taki Glue como veis se extiende súper bien nada que ver con lo que conocemos como Taki habitualmente y merece la pena probarla porque es una cola que a mí me ha sorprendido bastante y la mala que es lo más que ha perdido necesario y la amended una vez que ya tenemos todos los elementos preparados, los chipoas nuestros elementos pintados vamos a montar el cuadro voy a usar el pan pantú que viene en el cuadro como base porque creo que queda bastante bonito y le da ese volumen que siempre queda bonito hacer las cosas en volumen así que lo primero que voy a hacer es pegar nuestra base a el pan pantú hay que tener cuidado de que quede bien centrado porque como no nos quede alineado pues ya la la composición, aunque se podría arreglar pues ya no es lo mismo voy a echar pegamento en los bordes en el centro no tenemos donde pegar si veis que por el pegamento se os como un poquito pues con meterle un poquito de peso y dejarlo secar ya lo tendríamos bueno, pues ya tenemos aquí nuestra base sería colocar los elementos como más o menos nos vayan gustando el elemento principal es nuestra nuestra flor de cerezo no la voy a poner muy abajo porque aquí va a ir el nombre así que la vamos a poner incluso un poquito así que sobresalga también estaría estaría bien así que nada pegamento sobre todo en la parte central porque os acordaréis que los pétalos están un poquito combados y todavía le dan más volumen nos vemos en el próximo Aquí tenemos terminado nuestro panel Aquí he puesto este círculo con la niña Pero la idea es poner una foto del niño o niña que haga la comunión En este caso es una niña Así que está aquí provisional Podríamos recortar lo que es el aro que pone mi primera comunión Para que tenga como un marquito O simplemente con un troquel o algo hacerle el marquito a la foto Y ahí iría la foto He añadido que no sé si se ve en cámara El letrerito de mi primera comunión Para ahora aquí debajo poder escribir la fecha Y cualquier otro dato que podamos escribir en los pétalos de la flor Y ahora pues ya tenemos nuestra composición hecha Simplemente tenemos que ir al marco y colocarla Bueno, ya está aquí el marco Vamos a colocar Nos aseguramos de que esté todo el cristal bien limpito Antes de ponerlo Y ahora ya colocamos nuestro proyecto Y como os he dicho El marquito es mejor de estos que tengan volumen Y si tienen este tipo de cierre es casi que mejor ¿Vale? Porque nos van a ayudar A que se quede todo en su sitio Ya que hacen bastante fuerza Y se nos va a quedar todo Mejor Tener en cuenta donde está lo de colgar No lo vayamos a poner del revés Bueno, una vez que tengo todos los cierres puestos Aquí tenemos nuestro cuadrito de primera comunión Y creo que es un detalle precioso Tanto como para regalar Como para poner en un candy bar Bueno, pues incluso siempre estamos acostumbrados a verlos de bebé y tal Pero de comunión también Pues puede quedar súper bonito Como en este caso que creo que queda súper elegante Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo